La Universidad Autónoma de Nuevo León anunció la creación de una ventanilla única en la puerta de rectoría para recibir denuncias de acoso de los planteles educativos. En entrevista para el Norte, el rector Rogelio Garza señaló que para darle agilidad a las denuncias y que los estudiantes tengan un lugar de fácil acceso para casos por este delito, se colocará una oficina muy visible. Yo estoy viendo ya la posibilidad de que en la misma torre de rectoría esté una oficina a la mera entrada. Ya vi la posibilidad de dónde ponerla, una ventanilla, vamos a llamarla de esa manera, para que también denle las facilidades a poder. La intención es que ahí mismo en la torre de rectoría tener una ventanilla para poder atender cualquier contingencia en ese sentido. Detalló que esta idea surgió tras diversas charlas con estudiantes universitarios en los últimos días. Esa oficina, dijo, será dirigida por la Unidad para la Igualdad de Género o Unigénero, atendida por María Luisa Martínez Sánchez, que es la primera instancia a la que se debe acudir para presentar una denuncia y también recibe quejas por discriminación. El rector señaló que entre 2018 y 2020 se han registrado 65 denuncias en unigénero por el tema de acoso, por lo que docentes y alumnos han sido sancionados. Además, dijo que para solventar el programa federal de educación gratuita le costaría a la universidad un monto millonario, que ya tienen estimado. Garza agregó que para el siguiente semestre será agregada una materia de perspectiva de género en los planes educativos. Gracias. Gracias. Gracias.